El español, idioma universal. Trátese de un argentino o de un español, de un chileno o de un mexicano. Todos sabemos desde nuestra niñez que nuestra lengua nacional es también la de otras naciones. El castellano no solo trasciende las fronteras geográficas, sino las históricas. El español del siglo XX, el que se habla y se escribe en Hispanoamérica y en España, es muchos españoles. Cada uno distinto y único, con su genio propio. No obstante, es el mismo en Sevilla, Santiago, La Habana. No es muchos árboles. Es un solo árbol, pero inmenso, con un follaje rico y variado, bajo el que verdean y florecen muchas ramas y ramajes. Cada uno de nosotros, los que hablamos español, es una hoja de ese árbol. Pero, ¿realmente hablamos nuestra lengua? Más exacto sería decir que ella habla a través de nosotros. Los que hoy hablamos castellano somos una palpitación en el fluir milenario de nuestra lengua. Muchas naciones hablan el idioma castellano y lo identifican como su lengua maternal. Sin embargo, ninguno de esos pueblos siente el derecho de exclusividad, y menos aún el de propiedad. La lengua es de todos y es de nadie. El idioma que hablan los argentinos no es menos legítimo que el de los españoles, los peruanos, los venezolanos o los cubanos. Aunque todas esas hablas tienen características propias, sus singularidades y sus modismos se resuelven al fin de en unidad. El idioma vive en perpetuo cambio y movimiento. Esos cambios aseguran su continuidad y ese movimiento, su permanencia. Gracias a sus variaciones, el español sigue siendo una lengua universal, capaz de albergar muchas singularidades y el genio de muchos pueblos. Octavio Paz, discurso pronunciado en el primer congreso de la lengua española en Zacatecas, México, en abril de 1997.